¡Suscríbete! ¡Viva los jugadores! ¡Sude la camiseta! ¡Queden azul y rojo! ¡Estoy enamorado! ¡Vamos los aviadores! ¡Ey, los quiero ser! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, rojo! ¡Dale, dale, 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 rojo! ¡Dale, rojo! ¡Aguante, aguante, rojo! ¡Cada vez hay menos! ¡Dale! ¡Viva los aviadores! ¡A donde juguemos! ¡No te importa el resultado! ¡Vincerio, te quiero! ¡Que la libertadora ya no sea un sueño! ¡Viva los jugadores! ¡Sude la camiseta! ¡Sude la camiseta! ¡Sude la camiseta! ¡Sude la azul y rojo! ¡Estoy enamorado! ¡Vamos los aviadores! Que yo quiero ser amor Dale, dale, no, dale, no Aguante como el otro, cada vez hay menos Que sigan todas partes para donde juguemos Ponte el rey cruzado, mi señor, te quiero Que la libertadoría no sea un sueño Si vamos jugadores, sude en la camiseta Quieres la subirlo, que estoy enamorado Somos los aviadores Que yo quiero ser amor Dale, dale, no, dale, no Aguante como el otro, cada vez hay menos Que sigan todas partes para donde juguemos Si vamos jugadores, sude en la camiseta Que la libertadoría no sea un sueño Y vamos jugadores Dale, sude en la camiseta Quieres la subirlo, que estoy enamorado Vamos los aviadores ¡Vamos los aviadores! Dale, dale, no, dale, no 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 Aguante como el otro, cada vez hay menos Que sigan todas partes para donde juguemos Y vamos jugadores Y con el resultado, mi señor, te quiero ¡Vamos los aviadores! Que la libertadoría no sea un sueño Y vamos jugadores Dale, sude en la camiseta Quieres la subirlo Yo soy enamorado, vamos los aviadores, que yo quiero ser campeón. Dale, dale, no, dale, no, dale, no, dale, dale, no, dale, no, dale, no, dale, no, dale, no, dale, no, dale, no. ¡Aguante todo en nuestra cabeza y menos! ¡Que sigo a todas las partes a donde juguemos! ¡No me despían a los que importa el resultado, mi señor, te quiero! ¡Que la libertad no le demos a los sueños!